Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Juega conmigo Juguetes para Ninos Ahora vamos a probar el set o la máquina de Flip'n Frost Cookies de Play-Doh Son galletas clase, para esto empezaremos con plastilina marrón La plastilina marrón la pondremos justamente aquí Y luego empujamos esta palanca para formar la galleta Y listo nuestra primera galleta Pero eso no es todo lo que vamos a hacerle Sino que también vamos a formar otra con plastilina marrón también Lo empujamos completamente Y quitamos el resto Ahora tenemos una galleta doble capa Vamos a hacer algo con esta La plastilina vainilla Lo ponemos así Para que entre Así Y empujamos Para hacer crema para galletas Esta galleta tiene muchísimo azúcar Ahora vamos a completarla con la otra mitad que habíamos hecho Así Y le ponemos más crema Miren como quedó Aquí se pueden ver unas pequeñas formitas Al fondo Con las que podemos hacer adornos para decorar las galletas Y eso es lo que vamos a hacer ahora Utilizaremos para empezar La plastilina verde Y quiero Esta pequeña mariposa de aquí Y listo Aquí está nuestra primera galleta glaseada También podemos utilizar esta forma de aquí O La otra Que es esta Ahora tomaremos la plastilina verde La aplastamos Con fuerza Así se ve La galleta cuando está terminada Y podemos por supuesto Decorarla con Glaseado de crema Y lo decoramos Con alguna de las formas De aquí Esta vez Quiero Lo voy a hacer con La plastilina marrón Y voy a formar Una florecita Ah no Es un muñequito de jengibre Un hombrecito de jengibre Se lo pongo Aquí Cuando estén listas Las galletas Las podemos poner aquí Para que nuestros clientes Las vean Podemos hacer Otra galleta De forma manual Con este molde De aquí abajo Miren como quedó Parece una dona Y podemos Decorarla Con Esta vez Quiero hacer Un lazo Vainilla Y lo ponemos Encima Eso fue lo que hicimos Con el set Flip and Frost Cookies Para hacer galletas Glacé Con placilina Play-Doh Por supuesto Que el monstruo Come galletas No podría perderse Esta fiesta Así que lo invitamos A comerse Nuestras galletas Vamos a ver Qué opina Galletas Exacto Empezaremos Con la primera Suéltalo Uy Tenía hambre Muy bien Ahora Dame la galleta Ok Tranquilo Más galletas Aquí tengo otra Más Delicioso Ya no tenemos Más galletas Para darte Ya te las comiste Todas Espero que les haya gustado El video Denme un like Déjenme un comentario En la parte de abajo Y no olviden Suscribirse al canal Hasta la próxima Adiós 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 Adiós